Bienvenidos todos al canal del Notas. Siéntate, acóplate, ponte cómodo colega que estás en tu casa. Hoy tenemos un análisis de Ángel Calderón, este pedazo de culturista que tenemos ahí en el Mister Olimpia. Así que vamos a ello. Tengo que decir, como en todos mis vídeos, que este análisis está hecho con la mejor de las intenciones y simplemente es analizar el físico de Ángel Calderón su posing y poder ofrecerle alternativas, sugerencias o cosas relacionadas con el posing que quizás le pueden venir bastante bien. Así que nada, vamos a ello. Las primeras cosas que nos podemos encontrar en el físico de Ángel Calderón es que vemos cómo tiene un tronco enorme, pero también es un tronco largo, donde las piernas son un pelín más cortas. Las articulaciones son finas, la cadera y la cintura no son ni anchas ni estrechas, digamos que van proporcionadas. Y también otro detalle a decir es que, con todo el cariño, la cabeza es grande. De frente semi-relajado Es imponente la presencia que tiene Ángel Calderón en la pose de frente. Y es que él hace dos variantes. Una que se expande, sobre todo teniendo una presencia muy grande como la de Rolly Wiggler, y la otra ya apretando. Yo prefiero la que se expande sobre todo por la sensación de amplitud que da, desde luego. Sobre todo cuando estás con los demás rivales en el escenario. Y es que esa amplitud y esa redondez que tiene Ángel Calderón, sobre todo en el pectoral y en el hombro, y unos dorsales de espanto, hay que aprovecharlo. De perfil semi-relajado Bajo mi punto de vista, creo que esta pose le puede sacar bastante más provecho. Sencillamente porque él tiene una amplitud de tronco muy grande, y no vemos esa V cuando se ladea el tronco, donde puedes aprovechar el dorsal izquierdo. Lo que pasa que ese dorsal izquierdo, tanto por el giro como por el brazo, no lo está aprovechando. Al igual que no está echando el aire, ni tampoco se está girando y poniendo el otro hombro para dar más sensación de amplitud. Creo que le puede dar una vuelta a esta pose y sacarle mucho más provecho del que le saca, porque ahora mismo lo vemos como más tronco. De espaldas semi-relajado Y esta pose para mí una de las más complicadas, porque aquí vemos esa amplitud con cortes en el trapecio, en el dorsal, en la parte baja, y eso que no está en el punto óptimo. Pero cuando se ha echado hacia atrás, hemos visto como ha restado un poquito la sensación de amplitud. Aquí en este momento lo podréis ver, que echándose un poquito hacia atrás, y ahí tienen que controlar muy bien el hombro, precisamente porque si echa hacia atrás el hombro, va a comerse un poquito el dorsal. Porque al llevar el hombro hacia atrás, invita hacia la retracción o aducción escapular, y eso resta amplitud dorsal. Lo que pasa es que quiere apretar para que se le vean más cortes, y es muy difícil de controlar en esta pose. Pero finalmente estos detalles son los que suelen marcar la diferencia. Esta pose considero que es una de las más llamativas de Ángel Calderón, y es que el tronco y los cuádriceps, que han mejorado muchísimo, las piernas en general mejoraron bastante, año tras año, y considero que es una pose brutal para Ángel Calderón. Hay un detalle que me da muchísima rabia, y es que por su estructura, sobre todo en las piernas y los gemelos finos, hace que parezca que tenga menos pierna de la que tiene, y es una sensación visual, pero simplemente solo por lo que es el tamaño de sus gemelos. No obstante, aquí sí diría que hay una cosa que podría mejorar, ya que la posición de los brazos a veces suele ser muy abierta, y en otras ocasiones como en esta, vemos que los brazos no están simétricamente colocados. Además tiene un bíceps largo, con poco pico, y que se suele decir que es un bíceps bajo. Por eso, por eso precisamente, yo le invitaría a que subiera un pelín más los brazos y los flexionara más, para dar la sensación de tener el brazo más lleno, porque todo lo demás, el pectoral es increíble, el dorsal como se ve, y las piernas son maravillosas. Así que simplemente por ese detalle, creo que puede mejorar esta pose, y puede darle un plus de plenitud al verle los brazos. De frente, expansión dorsal. Y en esta pose voy a ser bastante osado, y es que es también otra de las mejores poses de Ángel, pero yo puedo darle una pequeña sugerencia, y es que cuando tienes tanta masa muscular, sobre todo fijaros que pectoral y el dorsal, que ya ni se le ve, creo que puedes buscar más la forma a la hora de bajar un poquito más los hombros y no echar hacia delante tanto los codos, sencillamente porque ya se tapa la forma del dorsal, también el hombro, el trapecio ya apenas se ve, pero eso vamos por la cantidad de masa muscular que tiene. No sé cómo le quedaría precisamente por la cantidad de masa que tiene Ángel Calderón, y hacer esta pose para él es difícil. Por eso creo que si no se echa hacia atrás, puede optimizar la pose mostrando más amplitud clavicular, los hombros, el pecho también más lleno, los dorsales se le ve un poquito mejor en la otra, pero no tanto, sino con un hueco, y me parece una pose bastante más estética y con un pack más completo para mostrar. Si te está molando el vídeo, no olvides suscribirte y darle un like, por supuesto, que eso me mola, me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido. Una de las mejores poses de Ángel Calderón, y es que el pectoral que tiene este hombre no es ni normal, es una auténtica salvajada y con muy buen hombro. Sí que le daría dos detalles o dos sugerencias que para mí le harían una pose un poquito todavía más efectiva, que era un poquito más de giro del tronco, el brazo más flexionado, el codo un poquito más hacia atrás para aprovechar toda esa amplitud que se tiene en la caja torácica. Y es que al flexionar un poquito más el brazo, se elonga más el tríceps y provoca mayor grosor de lo que es el brazo. Si todavía echas el codo un poquito más hacia atrás, estás ampliando lo que es tu perfil. Y si le sumas lo que va a ser un pequeño giro de tronco, lo que vas a obtener es una mayor amplitud en la pose. Esta pose he visto como ha tenido una evolución bastante grande desde que compitió. Y es que las anteriores competiciones no cerraba tanto los brazos, cosa que le beneficia. Además, que el redondo mayor, el menor y el infraespinoso se señalan más. Incluso, aunque no esté en punto, podemos notar ahí como el redondo mayor lo aprieta más que en competición porque en competición lo he visto que apretaba menos y sobre todo abría muchísimo los brazos. Ahora lo podemos ver aquí. Y es que el brazo izquierdo lo abre bastante más. Y como podemos comprobar en competición, el redondo mayor está un poquito más escondido y eso que está en mejor punto. Lo que pasa es que aquí en la derecha, no estando en el punto de competición, se le señala más el redondo mayor y el menor y sobre todo controla mejor los brazos. Yo, personalmente, los cerraría un pelín más, sobre todo, para tener mayor grosor de brazo. De espalda, expansión dorsal. Y aquí una de las mejores poses también de Ángel Calderón. Y es que, no estando en punto de competición, tiene una expansión dorsal acojonante y también vemos ciertos cortes, cierto relieve, pero en competición cambia bastante y ha tenido dos formas de posar la expansión dorsal. Os muestro las dos poses aquí. Y es que son dos poses que dicen cosas completamente diferentes. En la de la derecha tenemos más amplitud, pero en la izquierda más rocosidad, más separación, más profundidad. ¿Qué puede valorar más un juez aquí? Yo optaría por la de la izquierda porque veo más músculos, más separación y mejor forma. Pero bueno, eso ya entra dentro de lo que son gustos y criterios personales. De frente, abdominales y piernas. Fijaos en esta pose cómo nos podemos dar cuenta la gran densidad y el volumen muscular que tiene Ángel Calderón en el pectoral. Es que estando así y que tenga ese pedazo de bombeo es normal. Claro está que no es un pectoral con la parte inferior recta, es diferente, pero no deja de ser sorprendente. Los abdominales no es el punto fuerte de Ángel Calderón, pero la forma que se le ve en V está bien, junto a unos dorsales ahí bastante bien bombeados y la pierna bien recortada. Yo la de perfil no se la recomendaría para nada, precisamente porque es que se le ve bastante ancho en la cintura y prefiero que esté de frente. Le hace muchísima mejor línea que no estando de perfil porque le hace muy ancho. No obstante, es una pose en la que muy pocos culturistas luzcan bien en esta pose, ya que también desarrollar los abdominales a un nivel tan avanzado es complicado. De perfil tríceps. De aquí una de las poses que menos me gustan de Ángel Calderón y considero que creo que esto se destila mucho en la escuela valenciana, ya que casi todos los que vienen de allí de Valencia suelen hacer mucho esta pose así. Y yo, si no veo el tríceps, no puedo puntuar bien el tríceps. Y aquí solo veo la cabeza media del tríceps, no lo veo bien. Entonces no puedo puntuar bien esta pose. Aún así, bueno, hay que decir que todo lo que enseña se le ve increíble, exceptuando pues lo que es el tríceps y el abdomen. Y aquí viene una de las poses más polémicas para mí, bajo mi opinión, de Ángel Calderón. Y es que considero que es una pose a medio hacer, debido a que no cierra al completo lo que son los brazos, tampoco eleva las escápulas para sacar más el trapecio y está como a medio hacer. Lo que pasa es que Ángel Calderón tiene una cantidad de masa brutal, es redondo, tiene un puntazo que te cagas y encima es anchísimo. Entonces a él le queda bien. Ahí que está cerrando los brazos, sí, a esa se puede considerar una más muscular terminada, pero luego las otras no. Las otras cuando las hace, las queda a medio hacer. Aquí la está cerrando y se puede considerar, pues sí, un más muscular cerrado. Pero por ejemplo este que no saca los trapecios y está los brazos abiertos, dices, ostras, joder macho, se mantiene mucho lo que es la anchura, pero no está sacando del todo los trapecios. Por eso considero que está todavía a medio hacer. Y esto es todo mis queridos y mis queridas notas. Espero que os haya molado el vídeo, que os haya gustado y ya sabéis, echadme un cable, siempre compartir el vídeo, darle un me gusta, la campanita, todas esas cosas que, joder macho, a mí me vais a ayudar mucho. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente vídeo.